Diría que el Partido Popular de Madrid tiene unos cuantos problemas ahora mismo y quizás por eso intentan ahora generar polémica con el hecho de que yo esté aquí. Sobre la exposición yo diría que es justo todo lo contrario. Es una iniciativa muy bonita del gobierno de Manuela Carmena. Nosotros hace pocas semanas en Barcelona estábamos también recordando el 80 aniversario de los bombardeos durísimos que sufrimos durante la guerra civil que causaron centenarios de víctimas mortales y muchos niños entre ellos. Y luego está ahora esta exposición donde colaboramos Barcelona y Madrid. Y yo lo que le diría al Partido Popular es que tendría que mirar Francia, Alemania, estados democráticos sin complejos que tienen muy claro que la democracia se ha ganado derrotando al fascismo. Y por lo tanto lo lógico es que se celebre la memoria antifascista y se recuerde que efectivamente muchísima gente anónima lo dio todo para conquistar la democracia. En Francia, en Alemania es normal que haya un montón de plazas, de calles, de exposiciones que recuerden a esos héroes anónimos sociales que lucharon por la democracia. Entonces claro, aquí venimos de una transición que fue positiva en muchos temas porque dejó atrás la dictadura y que era algo muy duro y muy difícil. Pero está claro que algunas cosas no se hicieron bien y la democracia no se construye sobre el olvido. Hay que hacer memoria, hay que sacar los muertos de las cunetas para que las familias los puedan enterrar dignamente y hay que celebrar que efectivamente hubo muchísima gente que luchó por la democracia en este país y eso es lo que hace esta exposición. Por lo tanto, no entiendo por qué al Partido Popular le molesta tanto. ¡Gracias! ¡Gracias!